Pero a ver, cuéntanos, ¿algunas funciones que debes cambiar en tu iPhone que no sabías que existían? Exacto, esta colaboración va a ser solo iPhone, porque siempre hemos hablado de Android o de las dos plataformas, pero sabemos que hay muchos iPhoneeros que nos escuchan, ¿no? Y después haremos alguna otra de Android, etc. Pero en esta ocasión quiero hablar de iPhone, y más porque tú tienes un iPhone, o dos, no sé. Dos, dos. Uno privado, otro no privado. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ir de la mano, si pueden, si están escuchando este programa de radio y no están manejando. Entonces vamos a ir de la mano si es que tienes un iPhone. Y si no, seguramente conoces a alguien que tiene un iPhone en tu familia, en tus amigos, que es importante que cambies algunas opciones. Ahí les va. La primera es algo de, vamos a hablar un poco de privacidad, ¿no? Sí. Se van a ir a configuración, que es este famoso engrane que está ahí. Sí. Después se van a ir justamente al botoncito o a la pestañita que dice privacidad o privacy, ¿no? Sí, privacy. Lo voy a decir todo en español, pero... Y hasta abajo presiona... Hasta, hasta, hasta abajo dice publicidad. Ajá. Hasta abajo le vas a dar publicidad y justamente esto vas a quitar, está prendido, está digamos... Ah, yo lo quité. Limitar seguimiento. Limitar seguimiento, pero aquí está medio engañoso. Está quitado. Eso quiere decir que no está limitado. Entonces hay que activarlo para que se limite el seguimiento. Ah, qué burra. Exactamente. Ah, yo se lo quité. Es que está medio truculento. Yo lo activé. Claro, está medio truculento. Entonces hay que ponerlo en verde. O sea, que está activado, ¿no? Ah, ok, perfecto. Limitar seguimiento. Exactamente. Ya no me va a salir la publicidad. Ya no te va a salir la publicidad porque el teléfono te sigue, geolocalización, sabe más o menos tus rutinas. Entonces te pone, te ayuda a conocer productos, ¿no? En teoría. Ah, muy bien. Entonces con razón yo lo tenía pagado, pues sí, hay que restringirlo. Hay que restringirlo. Tiene que estar en verde. Tiene que estar en verde. Entonces pones limitar seguimiento. Entonces ya no te va a empezar a salir publicidad que está muy targeteada hacia ti, ¿no? Eso está bueno. Bueno, después, otra función que puedes deshabilitar es en el menú de privacidad, ahí mismo. Sí, ahí dice análisis. Exactamente. Muy bien, tienes 10. Qué bueno. Por fin paso. Muy aplicada, güey. Exacto. Y das clic en análisis y desactivas el switch de compartir análisis. O sea, está en blanco. Sí, está bien. Análisis y dice compartir análisis. Lo pones en blanco, exacto, que no está en verde. Exacto, ya sí lo tenía. Está muy bien. Y luego datos de análisis. Exactamente. Ahí desactivan los Apple Ads o los anuncios según la ubicación. Esto para que no aparezcan justamente anuncios que podrían interesarte, pero obvio, bueno, tú decides ahí qué hacer, ¿no? Y luego compartir análisis. Si quieres también quítalo. Está en blanco. Está bien, está perfecto. Perfecto. No, eso está bien. En ese mismo menú de opciones puedes desactivar todos los switches que están en la categoría de mejor el producto. O sea, ahí también desactivas todos, ¿no? ¿A dónde está eso? Justamente, mira, te vas a... En el menú de privacidad. A ver, espérame un tantito. ¿Ya lo encontraron? Publicidad. Análisis, perdón. Análisis. Análisis. Ajá. Y mejoras para el expediente, mejoras tu actividad de salud. Bueno, todo lo quitas. Después. Ay, oye, eso no salió. Ahorita te lo quito. Después, para evitar que la mayoría de los molestos pop-ups o estos de anuncios para evaluar las apps, porque tú estás utilizando una aplicación, ¿no? De repente, ¿quieres evaluar esta app, Dixie? No quiero. Y entonces te manda a la App Store y entonces le pones que sí o pones que no. Entonces, para evitar justamente estos molestos pop-ups, para evaluar las apps que te aparecen mientras estás usando justamente las apps, debes ir a iTunes y App Store. ¿Eso en dónde está? Te vas a configurar. Configuración, iTunes y App Store, que está bajo de privacidad. Es correcto. Ajá. Exactamente. iTunes y App Store. Y desactiva la opción de reseña dentro de las apps. No sé si la ves que dice reseña dentro de apps. La tengo apagada. Ah, muy bien, tienes 10. Y desinstalar apps sin usar también apagada. Exactamente. Bueno, esa es importante. Esa sí tenla prendida porque te va a desinstalar aplicaciones que no has usado por mucho tiempo. No, no quiero. Pero espera, espera. No se van a borrar tus datos. Cuando las vuelves a instalar o bajar o usar, vas a tener ahí tus datos sin ningún problema. Si no quieres, está bien. Sí, no, no. No pasa nada. Pero si hay personas que luego están bajando y bajando y bajando apps, y atascados su iPhone de apps, y hay muchísimas que ya no utilizan, y se les olvida desinstalarlas, eso es una... Y usar datos celulares apagado. Eso... También. Todo apagado. Ok, está bien. Todo en blanco, ¿no? Sí, todo en blanco, está bien, es correcto. Sí, 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 sí. Actualizaciones, apps y música, todo en blanco. Sí, está bien. Si quieres, está bien. Eso de usar datos celulares, está apagado porque eso quiere decir que vas a... No se van a estar actualizando las aplicaciones continuamente con tus datos y no se van a gastar los datos, ¿no? Eso es importante. Luego, ahora vamos a pasar a la onda de la seguridad también. Para que tu iPhone tenga un código aún más seguro, ¿no? Puedes cambiarlo por alfanumérico, es decir, por letras y números. Tienes que ir a... En configuración igualmente, Face ID y código o Touch ID y código. No sé si lo tengas por ahí. Ahí le das tap o clic, pues. Después cambias el código. Ahí tú vas a poner tu código de siempre, ¿no? Pones tu código de siempre y justamente ahí puedes poner... Cambiar el código. Hasta abajo dice cambiar código en azul. Cambiar código. Pones otra vez tu código del que tienes actualmente. Y justamente en la parte de abajito dice opciones de código. Alfanumérico personalizado, numérico personalizado o de cuatro dígitos. O sea, el alfanumérico siempre es más difícil de hackear, ¿no? Entonces es más... Si lo quieren poner así y que se acuerden de la palabra o de letras y números, pues es mejor. Después... Aquí tengo otro... Le hace... Qué horrible sonido. Sí, horrible. Espantoso. Disculpen. ¿Borrar datos? ¿Borrar datos? No. ¿Después de diez intentos fallidos de ingresar al código? Ese es importante. Lo abrimos en verde. Bajo tu propio riesgo. Porque si tienes niños chiquitos y luego agarran el teléfono y empiezan a poner el código diez veces que los pongan mal y adiós, compadre, tu teléfono se borra todo por completo. Ahora, si eres una persona que ya no tiene niños chiquitos, que ya no está prestando el teléfono constantemente o igual en una vez te lo pueden robar o etcétera, lo pones diez intentos y al décimo intento se borra todo el teléfono. O sea, ya no va a haber datos. Eso, por seguridad, está bien. Nada más que también bajo tu propio riesgo, ¿no? Uh-huh. También puedes agregar otra apariencia. Si tu teléfono ya es, digamos, de un iPhone nuevo, de nueva generación, ves que ya tienes tu Face ID o tu reconocimiento facial para desbloquear el teléfono. puedes agregar una segunda cara por si quieres que los desbloquee tu novio, tu novia, tu amigo, tu papá, tu mamá, por si acaso, ¿no? En una de esas... Oye, qué importante eso. Está bien, claro. Está bien porque... A ver, aquí... Aunque no lo sepa, esa persona que puede desbloquear tu teléfono, igual lo dejas en un papelito por ahí. Tu cara está registrada en mi teléfono. Entonces, sí lo puedes desbloquear. A ver, sí es muy importante esto, José Antonio Pontón. Tenemos que tener los datos, por ejemplo, de... o sea, los códigos de nuestros hijos. Sí, eso sí. Que nuestros hijos tengan nuestros códigos. Si tenemos un accidente... Claro. ...y todos los datos están en el celular, ¿quién lo va a abrir? Así es, así es. Sí, sí, es importante. Yo les recomiendo, por ejemplo, que en su computadora o alguna computadora familiar o de uso más común... O en una libretita. O en una libretita. Pongan ahí todo. O tengan una corpeta que diga recetas de cocina. O una cosa así. Sí. Un nombre random ahí, aleatorio. Y ahí es donde tengas una clave, ¿no? Que esa clave es la que te ayuda a abrir otro documento en donde ese documento tienes todos los datos o algo así. Es que sí es muy importante. Es importante, sí, es importante tener esos datos. En un minuto más, ¿qué más le hacemos al iPhone? Un minuto más. Puedes... ah, esto está interesante. Puedes personalizar la vibración cada vez que te marque un contacto. Ah, hijo. O sea... Ah, sí. Sí. Entonces ya sabes quién te marca. No, no, no. Atáquense con los efectos especiales de contón, no mancha. Soy especialista. No, gracias. Yo puedo hacer los IDs próximos de tu sección. Bueno, puedes personalizar la vibración de cada vez que te marca un contacto y así reconocer quién es el que te está buscando, ¿no? Dices, ah, esa vibración pertenece a mi mamá o pertenece a mi hijo, etc. Para activarlo, ahí les va. Debes ir al contacto. Aquí es, vete a tu lista de contactos. Ya que estás en tu lista de contactos, debes ir al contacto, después en tono, hay un botoncito que dice tono, después te vas a vibración y después hay otra opción que dice crear nueva vibración. Y justo ahí en la pantalla, tú irás tocando la pantalla y sintiendo cuál sería la vibración de tu contacto. Entonces puedes hacer tú, 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 ¿no? Ah, gracias. ¿Tú, tú? Exacto. Entonces, ah, mira, me marca mi cuate, ¿no? Ya sabes. El que le va a la América. Ay, tamales, suavecito. Ay, es el de la tintorería. Exacto. Ay, tú sacúcules. Por puras vibraciones, ya sabes quién te puede, quién te está marcando. Y ya por último, para configuración, la firma de tu correo electrónico, ves que siempre dice enviado desde mi iPhone. Ajá. Si no quieres que diga enviado desde mi iPhone, también puedes cambiar esa firma por algo más personal. Vas a configuración, que es el engrane este famoso. Una vez más, le pones mail, ahí hay una opción que dice mail, y hasta abajo dice la opción de firma. Justo ahí es donde das clic y cambias el texto por enviado desde mi zapatófono. Pero, a ver, ¿sirven esas leyendas de esta información es confidencial? Te hacen como, ahí dice, y este papelito habla, ¿no? Yo le pondría a ese tipo de firmas, cuando tú estás mandando un mail o algo con tu celular, en tu iPhone, en tu Android, lo que sea, la firma abajo, que ya es preestablecida, yo le pondría algo así como, disculpen por los typos, estoy escribiendo, o, disculpe que soy breve, estoy escribiendo desde mi celular, o algo así, para que se entienda que si pusiste nomás un renglón, o pusiste un ok, o pusiste un, hay un typo muy raro, pues, ah, mira, lo mandó de su celular, ok, vamos a justificar. Como que ya te estás pidiendo disculpas por tu tontería, ¿no? No, pero bueno, vale la pena. Cualquier duda, arroba Japontón. Así es, Japontón. Contigo. Instagram y Twitter, ahí estoy a la orden, amigos. Ya estás, pausa. Ya estás, ya estás, ya estás, ya estás.